Dependiendo de todas las adicciones es la más difícil. Yo lo que te recomiendo es que hables con un psiquiatra, no es un psicólogo, porque el que habla de un psicólogo es porque no conoce el tema. Pero Álamo, tú mismo estás viendo las consecuencias. ¿Tú crees que sea bueno eso? ¿Me permites un segundo? Lo que el psiquiatra determina además, y es lo que ha determinado en relación a mí, es que yo no soy un alcohólico porque me guste tomar alcohol. Ah, seguro que no. Yo creo que ninguno. Si no, ¿por qué? Porque me desestresa y me... es como un ansiolítico para mí. No, pero eso dicen todos los que toman. Para algunas personas se toman un clonacepam, otros se toman un ribotril, otros se toman unos cigarros, yo tomo alcohol. Ya, pero cuando uno sabe que eso no le cae bien o llega a ser cosas que están mal... Puede no caerme bien. El día viernes he estado con un reportero de este canal en la reunión de un camarógrafo de otro canal y hemos estado hasta cierta hora, nos hemos tomado unos tragos, me he subido un taxi y me he ido a mi casa. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está la mala borrachera? Está bien, Álvaro, pero si sabes que llegas en algunas ocasiones... En algunas ocasiones. Ya, pero llegas a situaciones engorrosas, ¿por qué exponerte a eso? Si lo podrías controlar, ¿cómo dices tú? Porque no me gusta tomar en mi casa y que me vean mis hijos. No, yo no hablo porque tome, sino por la cantidad que te hace hacer ciertas situaciones. En los momentos en los que evidentemente trato de controlarme. Y como los seres humanos somos seres falibles, no sé si alguna vez has leído Mahatma Gandhi que dice, los seres humanos estamos diseñados para fallar y para equivocarnos. Sí, yo también soy un ser humano diseñado para equivocarme. Así como usted también se puede equivocar y puede meter la pata muy fuerte, sí, yo también la meto. No me gusta tomar en mi casa porque no me gusta que me vean tus hijos. Cuando salen imágenes como esta, ¿qué les dice? Te agradezco mucho, ¿no sabes? ¿A mí? Claro, a este programa. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no le echas la culpa a tu falta de voluntad? Por una razón muy simple, porque van dos veces que me ofrecen el mismo video por 4.000 soles y yo como me niego termino aquí. ¿Y? ¿Nosotros tenemos un programa de espectáculo? Nosotros no somos la parte de la mafia. Yo también tengo un programa de espectáculo. ¿Tú tienes un programa de espectáculo? No, digo, yo tenía un programa donde hablaba de espectáculos. ¿Pero tú mismo te vas a sacar tú? No, pues evidentemente lo que me decían es, cómpramelo para no sacarlo. Y yo no aceptaba eso. Cómpralo para no darlo a algún programa, te diría. Eso. Si tú me lo compras, no se lo doy amor a amor. No, no te lo voy a comprar. Muy bien, pasaban dos días y salí de aquí. Y tengo testigos, mis productores, jefes. Pero si tú dices que la persona que te grababa eran las personas a las que tú agredías físicamente. Eran amigos o gente que estaba al lado de la otra mesa o gente que estaba allí, sacaba el celular y te grababa a ti bailando con tal persona. Entonces te grababa, me grababa a mí discutiendo con alguien y eso después lo usaba para chantajearme. Y como yo no aceptaba ese chantaje, terminaba en otro programa. Puede haber sido este, puede haber sido otro. Ya, entonces tu conclusión es, como tú igual no pagabas y no cedías al chantaje, cosa que no tienes por qué ceder, la culpa la tengo yo por sacar el video. No, la culpa no es que tú me has dicho. Te agradezco a ti, me dices. Porque tú me has dicho, si no quisieras que te vean tus hijos así, ¿para qué dejas que te vean? No, yo no dejo que me graben, la gente me graba. No, no, no. ¿Para qué llegas a ese estado? La gente de que te vean o no te vean es bochornoso para un periodista con una trayectoria como la tuya estar en la vía pública, dando puertas, gritando y queriendo lanzarle cosas a las personas que están en el restaurante. Y por eso cada vez que ha ocurrido, cada vez que ha ocurrido, he pedido disculpas por eso. Y evidentemente lo lamento. Y por eso digo que he sido un tonto cuando me dejaba exponer. Sabiendo que eres Álvaro Pérez Luna, que la gente te reconoce, que además si sabes que ya he tomado, si me voy a un sitio me voy a exponer o se me pueden ir las cosas de las manos, tú vas, tú te pones, a ti se te va y otro te graba. Yo lo paso y yo te voy a robar. No, Álvaro, no tomas. Me meto en la cueva. A eso es lo que digo, no tomas. No es que te metas en la cueva, no tomas. Álvaro, yo también tomo, yo también me divierto, yo también te excedo. ¿Y dónde está el video mío? Yo no te he hecho la culpa a ti. Por alguna razón no te graba, sabe Dios. Porque me cuido, porque quiero mi carrera. Porque respeto lo que hago. No, no es porque no, tú te cuidas, es cierto. Probablemente yo no me cuide pues, porque no tenga cómo cuidarme o porque cometa el error. Yo no te voy a echar la culpa a ti si por no cuidarme tú sacas el video. Pero, Álvaro, perdón, lo que no entiendo es que si sabes y que llegas a esa situación a ese nivel porque no te controlas por A o por B, ¿para qué tomar tanto? No te digo que no tomes, porque no tienes nada a tomar. Ya me has hecho esa pregunta hace un rato, ya te he dicho que no es que a mí me guste. Es que le estás echando la culpa de que tú te cuidas o no te cuidas. No es cuestión de si sales o no sales en la televisión. Sí, que si te vean o no te vean. Sí, que sí es una cuestión de cuidarse, cuidarse de no tomar tanto. Obvio, pero eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo también te estoy diciendo. Ah, pero por eso estamos en el acuerdo. Estamos usando el mismo verbo, solo que tú lo estás usando de otra manera. No, porque tú antes dijiste que por culpa de Rodrigo es que eso no es culpa de Rodrigo. No, yo te estoy diciendo. Cuando tú me dices, bueno, si no te gusta que te vean así, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, todo esto, entonces no hagas eso. No, no es que yo lo provoque. Pero si voy a esos sitios y lo primero que me dicen es, qué rico que te has comido a esta chica, qué rico que tal cosa. Oye, ¿y tú qué tal? Y te empiezan a insultar, a fastidiar y a vacilar. Tú lo que tienes que hacer es ponerte una coraza, ¿no? Ser una persona absolutamente insensible e irte caminando. Y es más, pagarle la cuenta al tipo para que te vaya bien. O sea, todas las veces que nosotros hemos empayado ha sido porque te han provocado a ti. Sí, siempre. No reconoces nada. Es que ese es el tema. ¿Qué reconozco? Te estoy reconociendo todo hace 20 minutos. Pero reconoces, o sea, das una de cáliz. Reconozco, pero... Y 50, Darina. Exacto. A mí no me puedes decir que yo no reconozco tal o cual cosa porque ni tú ni nadie en la televisión ha hecho un programa llamado Mea Culpa durante siete meses en un canal. Porque yo estaba diciendo que había metido la pata y diciendo que yo tenía que hacer un Mea Culpa por lo que había hecho. Ok, entonces, vamos... Poder de reconocer mis errores tengo. Ya, álago. Y siempre lo he tenido. Tú dices, ok. Tú dices, salí y me excedí. La gente me fastidia. Me pasé y si no le doy cuatro mil soles lo pasas tú en tu programa. ¿Qué pasa cuando estás en tu canal, con tu producción, con tu equipo, con tu compañera de trabajo y sales ebrio al aire? Me pasa lo mismo que le pasó a Magali Medina en este canal. Pero me importa. Estamos hablando de ti. Cuando venga Magali le pregunto a Magali. No, es que cuando has tenido a Magali no le has preguntado eso. Es que de verdad, álago, parece como que se no reconoce. Parece como que estás echando la culpa al mundo de lo que tú haces. Que sería tan fácil decir tengo un tema. Que es el principio para no recuperar. Si alguien se siente... Sí, exacto. Si alguien se siente el dueño del mundo o el centro del mundo... Ok, Magali hizo el programa donde tomó y salió diciendo los hombres perros. ¿Me dejas terminar? Sí. Si alguien se siente aquí el centro del mundo en estos tres, estas tres personas no soy yo. Eso te lo aseguro. Uno, dos. No estoy utilizando... ¿Quién es? Tú, pues hombre. Obvio. ¿Por qué? No, hay algo. No necesita abogados. No, no es que nada que ver. Me parece que estás desviando todo o tratando de culpar ya lo que es evidente Él me está diciendo que cree que yo soy el centro del mundo y que todo el mundo se confabula para hacerme sentir mal. No creo eso. No, los errores son míos y los errores los he cometido yo. Cuando sales en tu programa con el problema que tienes... Cuando sales. Cuando salías. Tengo nueve años en el programa y he salido una vez. Bueno, una vez en tu programa, una vez en la suite de Barranco, una vez en Comandante Espinar, una vez te preguntamos ¿crees que tienes un problema? No. No, ya lo superé. Sí, lo tuve. Qué bueno, qué bueno por ti porque tú tienes una carrera, eres un periodista con altas... Pero cada vez que seguimos, cada vez que alguien menciona mi nombre en este canal, siempre se repiten las mismas imágenes, los mismos testimonios cuando supuestamente yo estoy aquí porque un periodista de tu canal me dijo que íbamos a hablar y a conversar. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, pero durante 10 minutos pasas cosas del pasado y al final cada palabra que te diga o cada frase que te diga en ningún momento la has tomado como que te la dice alguien sincero. No. La has tomado como que te dice alguien que se enreda, que trata de no reconocer, que trata de... Lo he dicho en el video y te lo estoy diciendo acá. Sí, pisé el palito que es la forma más clara que tengo para explicarle a la gente qué pasó con las chicas. con pisarse el palito? Con todas las chicas pisarse el palito. Poliábila, no sé por qué dice esto. Es que tú hablas de una cosa y tú has visto han sido varias entonces no sé a cuál se refiere. Sí, pero te estoy diciendo que han salido en mi programa este año a decir que bueno, sí, yo provoque un poco. Lo que pasa es que no tienes el video porque no te has tomado la molestia de buscarlos. Es que eso no quita álamo. Lo que pasa es que eso... Porque eso no vende, porque eso no importa y porque eso a la gente no le interesa. La gente quiere quedarse con el estereotipo del álamo que es así, del álamo que es asá. Álamo, yo en ningún momento cuando me dijeron que venías tú, en ningún momento he pensado me voy a pelear con él, voy a tratar de fastidiarlo, voy a tratar de sacarlo de quicio. Te estoy haciendo las preguntas que cualquier persona te haría después de ver la nota que acabamos de ver y de que nunca te has sentado en este programa y te lo estoy preguntando para que trates de explicar o que trates de decir en qué etapa de tu vida estás ahora. Tú estás reaccionando mal, tú estás llevando una cosa por donde yo no la estoy llevando. Estás diciendo lo que yo pienso, qué es lo que te quiero decir, qué es lo que te pido y no estás en mi cabeza para hacerlo. Cuando estoy diciendo qué es lo que está pasando conmigo, Gigi pone una cara, miren, quisiera que enfoquen el rostro que tiene Gigi en este momento con un seño frunciado como diciendo qué tonterías está hablando este tipo. yo tengo un tema y siempre veo así y la gente me raja cuando yo miro así. Bueno, si no me crees lo siento. Y aparte lo que yo piense es decirte lo que piense él. Pero estoy hablando contigo. tú me has sacado el programa más asqueroso que alguien me ha sacado en la historia de la televisión peruana. Tú me has sacado cosas asquerosas todo el tiempo. Nada que no hayas protagonizado tú. Tú has dicho, has hecho, incluso te has metido, déjame terminar, te has metido, te has metido, te has metido, te has metido, te has metido con temas familiares que no te constan y que no has analizado más allá de dónde salen y las raíces y las raíces y yo he mencionado y si te he preguntado por tus hijos ha sido porque tú los has sacado a corazón. Yo no acostumbro a meterme con la familia ni preguntarle por el hijo ni por el hermano ni por el padre porque me parece que los que damos la cara somos nosotros. Yo te he escuchado preguntarle a mi cochita por sus hijos. Pero porque salen todos en televisión. Todos son famosos. ¿De qué estás hablando? Pero no digas eso. Tú cuando te picas das golpes bajos y te metes con temas porque estás ardido o porque no sabes qué responder o buscas responsables. Y yo no te quiero hacer ese tipo de entrevistas. ¿Qué es lo que te ha molestado? Esto no me haga perder la paciencia, por favor. Tampoco. ¿Ya? Vamos por la siguiente nota, señor director, por favor. Yo no te amo, pero... Gracias.